Me desperté llorando Pensando que no me quería más Tu amor me está matando No sé ya más que hacer para vivir Las horas van pasando Mientras no dejo de pensar en ti Mientras no dejo de pensar en ti Mi amor te extraño tanto Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me espere despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Encuentro unos segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Me espere despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Te encuentro unos segundos para irte a buscar Y el sabor Pensar que estás tan lejos No puedo ni corriendo irías a ti Y solamente pienso Que llegue el día en que te pueda tener Tu cariño, tus besos Tu amor que tanto extraño Un mes parece un año Si estoy lejos de ti Por eso yo te pido que me tengas paciencia Espera y despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Te encuentro unos segundos para irte a buscar Por eso yo te pido que me tengas paciencia Espera y despierta, mi amor llegará Por eso yo te pido que me tengas paciencia Encuentro los segundos para irte a buscar ¡Suscríbete al canal!